En 1998, las autoridades realizaron la operación Sunrise, donde hubo arresto por prostitución y drogas, cierre de estructuras abandonadas y labores de limpieza en las calles. Ocho años más tarde, en el 2016, se agravó la crisis de opioides en esa comunidad al norte de Filadelfia, donde se estableció otro campamento y más personas llegaron al conocido Parque de las Agujas. Fue en el 2022, cuando el barrio Zombie acaparó titulares mundiales tras la visita del doctor Mehmet Oz, cuando estaba en la contienda republicana al Senado de Pensilvania. Un año más tarde, en el 2023, la alcaldesa Cheryl Parker surgió por primera vez. La Guardia Nacional sugirió, mejor dicho, disculpen, sugirió por primera vez la Guardia Nacional como alternativa al plan de seguridad en esa zona. Ya para enero del 2024, se anunció el caucus de Kensington y Parker nombró a Pedro Rosario como subcomisionado de Filadelfia. Y en marzo de este año, el Consejo de la Ciudad aprobó la restricción en horarios para negocios, mientras la alcaldesa reveló su presupuesto millonario enfocado en seguridad, limpieza y desarrollo en esa zona. También Parker decidió organizar fondos para organizaciones de servicios sociales que se han destacado en Kensington.